One combination, the clandestine society, club Pea, los malandros, los chacales y las neas Pelocistas que en la calle pilotean Ten cuidado que la cosa se puso fea Prieta con orrea Ya no hay más pe Siempre estamos con los míos, acepté Ellos están botados en CJ y en la 6-6 Lo que yo hago en un mes por lo estás haciendo en tres Fumos pa' el estrés Yeah, la movie, los cheques, el barrio 24-7 Las palabras comprometen, cuidado en donde te meten Los booty, los jefes, están locas porque la respete El guero estando al garete, estamos contando billetes A según eso baila, si no la bailas, te la bailan Quieren llegarme, pues caigan, que son pinches picados arroguaylas Hijo mío, entiendan, soy su taita El cacique y la tribu flow huayca Sus perras me ladran como laica Normal, China Tanta grasa pa' riesgo mecánico Fumo exótica en cueros orgánicos El cartel anda causando pánico Pa' la wall siempre he sido un maniático Lunático, pa' la baby un caramelo exótico Pa' los míos un cólico Querer bajarme es ilógico y menos ustedes mongólicos Y cómo te pegas si tú eres la copia de la copia de mi fotocopy Por siempre vas a ser mi copia Hasta tu novia los códigos copia Y por eso tú me odias y me copias Pero es que la copia siendo una copia Nunca ser igual, solo ser una copia Que se está copiando de otra fotocopia Ya no hay más, babe Siempre estamos con los míos, acepté Ellos están botados en CJ y en la 66 Lo que yo hago en un mes, por lo estás haciendo en tres Fumo pa' el estrés Yeah, la movie, los cheques, el barrio 24-7 Las palabras comprometen, cuidado en donde te metes Ya no hay, ya no hay más, babe Los booty, los jefes, está loca porque la irrespete El guero estando al garete, estamos contando billetes Único, el público me ve y se pone eufórico Las mismas mierdas, todos suenan cómicos Mientras que mi estilo permanece lucido Lucido Low key ma G, no se habla lo que se hizo Tengo a tu baby cantando mis temas Y me da la gana y la pego del piso Permiso, llegaron las plagas de Egipcio Todas las redes monetizos Hablamos idioma, dinero, depósitos suizos Ellos no me conocen pero saben de mí Si no hay negocio no me pidas un fee Yo no entreno pero en letra soy feel Si quieres te doy unos tips Pa' ver si le llegan al flow que yo muevo Me leo y lo llevo al extremo del juego Le que el cupo fuego y el ego le quemo pa' que sepan que soy tu quemo Tío, ya quiero el sonoro con un arsenal de flyers, mirate Esta no es tu liga, mija, mirate Que ni me mire ni que me trate Vos tenés cobija, dale, estirate Te pregunto en el ghetto y nadie te conoce, imaginate Copiame la musa, bro, inspirate Mata que ya mismo vamos para donde los cuates Con un disco que cuando los saque les va a ayudar a todos pa' bajarlos de esa nube De las puyas para el resto, vos que sabes de eso, de esto Aunque no me tiren al pedazo, no hay más güiro de resto Se forma el reggaeton con medio gesto Son pasos nivel a nivel, escribo si no crezco Sigo apretando así en este puesto Con el sol de Cali siempre buzo, la virgen me tiene fresco Zumba le a tu mal, ayer supuesto, en mi puesto Es pa' mí, hablan resto de mí Igual siempre fue así, un diamante pa' que lo guíe Sigue mis pasos, son los primeros Pero es el último el que se ríe No es un chamán, mi bro escucha al man Coger lucha, na' aquí nadie la vive No escucho más, no hay mucho más Les dejo el email si quieren pa' que me envíen Ok En mala fama, perras Diga, pise One combination The high beat, tú sabes que El intocable Llegaron los demonios de Cali, papi Oye Y baila Dice La nueva, la nueva luz del diamante High beat Oye Oye Hoy salimos con los chamos Papá y no le estamos dando la mano a nadie O baila con usted Yeah Oye Ose Oseando La sociedad candestina Buena, buena, buena Buena, buena